La puntería y el portero le han jugado en contra. Parno Fernández llega hasta la última línea, logra meter el centro de balón arriba, ¡Sivistar, balón! ¡Qué gozo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cácero! ¡Gol! ¡Gol del semistre del porteriano! ¡La clavó el fondo de la red! ¡Empata las acciones en el partido! ¡Aquí se mejora en compromiso! ¡Empatado el partido uno por uno en Pueblo Nuevo! Un equipo ofensivo, un equipo con necesidad y aquí en el centro de Marlon Fernández. Gochos TV, la televisión del futuro. Deportes.